bienvenido estamos joteados ok, ¿me escuchan? muy bien, excelente bueno Franklin gracias por acompañarnos el espacio es todo tuyo ok creo que estaba tratando de compartir la pantalla ya la estamos viendo pero ok bueno gracias por acompañarme en esta narrativa de lo que ha sido mi vida en mi formación en el mundo del fútbol en el mundo del cooperativismo y la economía solidaria vamos a ver cómo mezclamos eso del fútbol cooperativismo y economía solidaria ok bueno primero tengo que decirle que nací por supuesto soy venezolano nací en Barquisimento en el estado Lara el estado Lara para ponerlos en contexto está ubicado en el centro occidente del país ok aunque allí es mi ciudad natal estuve hasta los nueve años mis padres decidieron mis padres decidieron mudarse a otra ciudad cuando tenía nueve años ok y es así como a los nueve años llego a Carigua el estado portuguesa el estado portuguesa es un digamos un estado vecino digamos del estado Lara de mi ciudad natal está a una distancia de 82 kilómetros y para seguirlo poniendo en contexto portuguesa es una zona productora básicamente de cereales ganadería y café ok cereales se produce arroz maíz ajonjolí sorgo y en la ganadería ahí se produce ganadería para el consumo de la carne y para la producción de lácteos ok y tenemos cinco municipios que somos productores de café y portuguesa es el segundo mayor productor de café en el país después del estado Lara fíjense que nací en un estado productor de café y al que me vine a vivir nuevamente o me trajeron a vivir también es productor de café ok mi niñez como transcurre mi niñez mi niñez pues si se quiere una niñez muy tranquila agradable estuve siempre con mi padre recibí la verdad que mucho amor mucho cariño de parte de mis padres bueno aunque mi mamá era la más estricta la más regañona por ponerle ese término somos cuatro hermanos ok y aquí quisiera decirles fíjense soy el mayor de estos cuatro hermanos en esta primera foto estoy con mi papá aquí tendría tengo creo que dos años y mi hermanita tenía un año le llevo un año de diferencia y luego cuando ya tenía siete años llegó el tercero de mis hermanos la tercera persona y luego este niño que está aquí que es el menor se llama César este se llama Héctor y ella se llama Esos son mis hermanos pero por ser el hermano mayor me tocó que aprender a temprana edad asumir responsabilidades en el hogar ok y en ese sentido aprendí a cocinar aprendí a por supuesto a lavar platos a hacer lo que lo que comúnmente llamamos oficios del hogar ok y no era que lo hacía solo lo hacía en conjunto con mi mamá con mi hermana porque mi mamá era digamos la que se encargaba del hogar y teníamos de alguna manera que ayudar a esa a esa crianza de mis otros hermanos que estaban pequeños es decir cuando yo tenía doce años de edad más o menos mis hermanos tendrían seis y el otro cinco ¿no? entonces para alivianar esa carga siempre asumimos también ese trabajo colaborativo en la casa y una cosa bien importante que le agradezco a mi mamá es que me haya enseñado lo básico de la cocina ok hoy día cocino y la verdad que lo disfruto para mí es un placer para mí nunca he hecho cocina digamos por trabajo sino lo hago en unos casos por necesidad pero la mayoría cuando hago cuando cocino lo hago y lo disfruto enormemente y es una manera de compartir más que todo para compartir en familia o compartir con mis amigos ok esta fotografía que les muestro aquí marca un hito importante en mi vida allí estudiaba tercer grado de educación básica y fíjense cuando mis padres deciden mudarse a la ciudad donde vivimos actualmente esperaron que terminara el año escolar para poder en vacaciones hacer todo todo el proceso de mudanza y es allí que digo que esta foto significa mucho para mí porque fue el desarraigo por decir así el desarraigo de mi ciudad natal e irme a otro estado a otra cosa distinta a otra ciudad que por supuesto hay bulla por allí bueno les decía que un poco sufrí digamos desarraigo de mi ciudad natal aunque vine a esta ciudad con con toda la familia y aquí también viví o vive la familia materna y la familia paterna ok por eso fue muy fácil la adaptación ok a esta nueva vida un nuevo colegio nuevos amigos ok pero digo que esto fue un momento importante en mi vida luego está otro hito en mi vida que es la juventud fíjense que esta fotografía que muestro aquí tiene tiene una historia y una carga profunda para mí esta fotografía fue tomada en 1981 es decir hace 40 años atrás y fue tomada por un vecino nosotros jugábamos en una calle en la comunidad donde estábamos no había canchas deportivas y nosotros de cualquier calle hacíamos una cancha ok y cercana a esa calle vivía un señor que era reportero gráfico de un diario importante de la ciudad y él un buen día me llamó y me dijo mira Frankie te voy a regalar estas fotos y era una foto en blanco y negro por supuesto que era él trabajaba para el periódico digamos bajo esa 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 lógica de funcionamiento entonces bueno cuando él me da esta foto para mí me impresionó porque bueno y cuando fue eso y me contó bueno fue cuando estaban jugando una partida entre ustedes y la verdad que yo veo en ti un potencial juegas muy bien al fútbol eso fue un poco lo que él me transmitió y y luego años después me tocó que trabajar con este reportero gráfico yo estudié comunicación social y cuando hice mis prácticas de impreso fui al diario donde él estaba trabajando y por supuesto retomamos esa conversación de la fotografía y es que para ese entonces él cubría la parte deportiva y él era como él cubría ¿cómo se llama? el equipo profesional de portuguesa se llama portuguesa futbol club él hacía cubría todos los eventos de este equipo entonces por eso también él le gustaba o le gusta porque está vivo le gusta mucho el fútbol y le llamaba la atención mi manera de jugar al fútbol ¿ok? y otra cosa que tiene esta fotografía es que fíjense que yo comencé a jugar fútbol en la calle porque como les contaba en mi comunidad no había canchas deportivas pero eso me hizo que desde muy pequeño a aprender a hacer ese trabajo en equipo a jugar donde fuera pero también a buscar condiciones adecuadas para jugar ¿no? claro también jugaba otros practicaba otros deportes además del fútbol jugaba básquet bolígol softball pero en el que me destacaba era en el fútbol ¿ok? entonces muy temprana edad en ese entonces yo tenía 14 años y fíjense tenía digamos buen tamaño para la edad entonces jugaba a nivel de fútbol poco junior juvenil junior es una categoría casi para juvenil y jugando en equipos de junior o juvenil también lo hacía con categorías libres o sea había otros equipos que me buscaban como refuerzo porque bueno veían en mí un potencial y bueno siempre estaba jugando con los más adultos y fue algo que lo disfruté ¿no? luego de esto quiero mostrarle esto me llevó a ser también a ser organizador de campeonatos ¿ok? esta fotografía que le muestro aquí es de un periódico de mayo de 1989 ¿ok? y ahí tenía 22 años y este es un campeonato que de fútbol digamos futbolito porque lo hacíamos en la calle ¿ok? y de voleibol femenino fíjense como a temprana edad también me tocó que organizar campeonatos pero también a dirigir otros equipos de ligas menores ¿ok? yo le daba prácticas a otros niños a otros jóvenes de la comunidad y hacer ese digamos practicar el fútbol en la calle también me llevó de alguna manera a incidir sobre las políticas deportivas de mi comunidad o sea sin intención digamos entre comillas política pero lo hacía y lo hicimos un grupo de jóvenes que estábamos organizados y que teníamos que estar organizados porque para hacer estos campeonatos en la calle teníamos que pedir permiso al municipio a las autoridades municipales ¿ok? y entonces eso lo hacíamos hablábamos con la asociación de vecinos para que nos digamos nos justificara o nos sirviera de fuente ante las autoridades municipales para poder conseguir los permisos del cierre de las calles fue algo bien particular y eso nos sirvió también como de bandera de lucha para posteriormente conseguir las canchas en nuestra comunidad otra cosa que nos tocaba hacer era bueno llevar todo la información que se daba en los campeonatos que hacíamos de manera ordenada teníamos que transmitir toda esta información a los periódicos a la radio de cómo iba el campeonato hacíamos mesas técnicas con los equipos yo creo que eso me marcó para para lo digamos para hacer lo que soy hoy en día bien o sea el fútbol me sirvió como un trampolín para aprender desde joven desde un joven a ser organizado a trabajar de manera colaborativa a trabajar en equipo como ustedes decían un equipo tiene que ser perseverante o un deportista tiene que ser perseverante y todas esas cosas creo que me fueron digamos se me fueron desarrollando desde mi hogar porque como le decía tuve que asumir roles importantes dentro de mi familia por ser el hijo mayor y luego siendo dirigente deportivo aquí en esta gráfica si notan aquí hay una serie varias niñitas que eran las madrinas de los equipos y esta niña que está aquí es mi hija mayor en ese entonces tenía creo que año y medio y resultó madrina del campeonato y otra cosa que quiero destacar aquí es que fíjense que aquí está un policía digamos una autoridad aquí estaban personas de 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 la alcaldía de ese entonces y también está un dirigente de una empresa este señor que está aquí él se llama Andrés Vergara por cierto para los chilenos que nos acompañan hoy este es un ingeniero textil chileno que estuvo aquí radicado en Venezuela desarrollando todo lo que es la industria industria textil y en ese entonces en el año 89 yo trabajaba en una industria textil y esta empresa fue patrocinante de este campeonato y de otros tantos que hicimos porque ahí en la en la noticia que que rescate este periódico dice que era el séptimo campeonato que se hacía pero después hicimos muchos más y como les dije tuvimos que incluso adquirir hasta bueno nos inscribimos como como club deportivo para poder tener acceso a con las empresas que fueran patrocinantes tener acceso a las autoridades municipales para que nos autorizaran a cerrar las calles eso lo hacíamos sábados y domingos solo los fines de semana para hacer todas estas actividades deportivas ok y esto lo enlazo con lo que viene este con esta persona que le nombré este chileno Andrés Vergara era una persona que también eh eh incidió sobre mí en la empresa donde trabajaba porque era una empresa textil y ahí en esa empresa textil me dio la posibilidad también de capacitarme y de formarme como eh digamos persona experta o en la parte de textil yo trabajaba en una empresa que procesaba algodón y aquí en los años ochenta setenta ochenta noventa eh en la década de los setenta ochenta noventa el estado portuguesa donde vivo se producía mucho algodón y ese algodón era procesado en este en esta empresa donde yo trabajaba y aquí en en Venezuela no había la posibilidad de estudiar eh eh digamos la carrera textil como carrera profesional y por eso aquí venían o vinieron muchos chilenos incluso creo que españoles alemanes que eran profesionales profesionales de la industria textil y que eh prestaron mucho apoyo al desarrollo de esta industria acá venezuela sin embargo aquí había un instituto que era el instituto de capacitación textil que era una dependencia del INSEC de un instituto de capacitación del estado y allí tuve la oportunidad de prepararme en algunos aspectos técnicos y humanos para eh liderizar algunos departamentos eh en la empresa aquí en esta empresa bueno fíjense que tenía algunos reconocimientos como asistencia perfecta yo la verdad que era muy responsable a la hora de de mi trabajo era lo tomaba muy en serio y de allí esos esos reconocimientos también al al trabajo que desempeñaba aquí en esta empresa también aprendí a a organizar o hacía lo mismo que hacía en mi comunidad ok aquí organizaba campeonatos de fútbol sala de softball y de béisbol menor eh tuve la oportunidad de dirigir junto con otros compañeros eh eh era una escuela de béisbol menor que formaba parte de la liga criollitos de Venezuela la liga criollitos de Venezuela para que tengan una idea eh es una liga importante del béisbol menor de allí salieron muchos grandes ligas entre ellos o Waldo Guillén o Marvizquel por nombrar eh eh béisbol eh profesionales del béisbol que puedan ustedes conocer y eh me tocó dirigir esas ligas menores desde la empresa la empresa patrocinaba estos equipos que eran hijos de trabajadores y allí teníamos un equipo prejunior y uno junior ok y eso también me dio la posibilidad de seguir eh digamos liderizando eh o haciendo ese papel de organizador de eventos deportivos y de transmitir esos valores de de la del compromiso la responsabilidad a a a a a unos niños ¿no? y a otros no tan niños porque también me tocaba que organizar los campeonatos de softball y de fútbol sala y de voleibol que se daban en la empresa entonces eran campeonatos internos de la empresa o inter-empresa ok ya luego aquí está mi etapa eh de de digamos de de adulto ya mi etapa de esposo de padre soy padre de estas tres preciosuras que ustedes ven acá eh también padre de esta persona de este muchacho que ven aquí que este tengo que él es digamos eh eh es hijo de mi de la actual pareja y cuando yo comencé a vivir con mi pareja él tenía tres años digamos me tocó que asumirlo ¿no? es mi cuarto mi cuarto hijo ok y todos estos chamos que ustedes ven o estos niños perdón para lo que eh que aquí nosotros a los niños a los jóvenes le llamamos chamos en Venezuela todos estos niños que ustedes ven acá son parte de mis nietos ok y eh más adelante le voy a hablar le voy a hablar particularmente de este niño que ustedes ven aquí que es el hijo de mi hijo Leiber él se llama Fabián y es un niño que nos ha tocado a mi esposa y a mí en los últimos dos años hacer el papel de padre eh lo hemos estado criando por esa por esa dificultad que tenemos en Venezuela eh que debido a la crisis que vivimos ha habido un éxodo de 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 personas a otros países y ella va por unos cinco millones y medio de personas que se han ido del país eh mi hijo se fue junto con el niño y su pareja a Colombia estuvieron un año se regresaron y bueno luego la madre decide devolverse sola a Colombia para poder ayudar a sus hijos y bueno nos dejan este niño y y y lo estamos criando hoy día y la verdad que bueno más adelante les cuento cómo ha sido esa experiencia después de abuelo volver a ser padre ok aquí llego al año 94 y aquí voy a detenerme porque fíjense llego al movimiento cooperativo este marca otro hito de mi vida les decía que trabajaba en la industria textil y en la industria textil eh por razones eh eh digamos eh económicas la empresa eh se declara en quiebra y cierra ok eh tengo que contarle que en el en el al inicio de la década del noventa hubo mucha importación se traía eh digamos ya ropa elaborada de China de Taiwán de varios países a Venezuela y eso de alguna manera afectó la producción de tela y de por supuesto de ropa eh acá en el país y eh disminuyó el el la producción de 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 algodón y por consiguiente disminuyó la producción textil y eso dio pie a que fueron cerrando muchas empresas en los años noventa es así como yo quedo cesante sin trabajo y en y estando en la industria textil conocí un abogado que eh se llamaba Macario Castillo él era era abogado eh con conocimiento en el área laboral y hicimos mucho click por cuestiones ah porque una cosa que que me faltó contarle estando eh en esa empresa también me tocó que ser dirigente sindical porque empecé como eh en la parte deportiva organizando el deporte pero todo eso me llevó a también a liderizar algunas luchas reivindicativas de los trabajadores ok entonces por esa conexión conocí a Macario Castillo que era abogado eh experto en el área laboral pero también era cooperativista entonces al cerrar eh nos invita a un grupo de trabajadores y nos dice mira pero puede tener una oportunidad en una cooperativa acá en el estado portuguesa que es Secopor Secopor es la central cooperativa del estado portuguesa y allí llego yo como un trabajador asociado ok a trabajar en una instancia que era una feria de consumo familiar que era donde se organizaba estaban organizados productores agrícolas que llevaban eh su producción a esta feria y se ponían a la venta al público eso lo hacíamos desde desde Secopor Secopor tenía otras otras actividades en el área de salud y de funerarias pero yo básicamente trabajaba en el área de la feria de consumo familiar es así como llegué por trabajar pero luego me fui enamorando de digamos del cooperativismo en el año 95 me tocó tuve la oportunidad de hacer un diplomado en gerencia cooperativa en la Universidad Central de Venezuela viajaba por un año de estudio viajaba una semana desde mi ciudad a Caracas a la capital del país son unas cinco o seis horas de viaje y eso lo hacía todo la última semana del mes durábamos una semana viendo clases de distintos temas referidos al cooperativismo y a la economía solidaria y eso me terminó realmente de enamorar y por eso asumí el movimiento cooperativo y la economía solidaria como un proyecto de vida ya no lo veía como una manera de trabajar como verlo como un esfuerzo físico y mental sino que es algo que también como les dije el fútbol y la cocina también disfruto estar en el cooperativismo y ayudar a la conformación y el desarrollo de otras cooperativas y es lo que he hecho durante los últimos veintisiete años que llevo en el movimiento cooperativo ok aquí tengo que decirle entre el año noventa y ocho y dos mil también formé parte de una organización una fundación que se llama o se llamaba porque ya no existe Fundación para la Economía Solidaria estaba en una fundación adquirida la gobernación del Estado portuguesa que llevaba digamos era la responsable de todos los programas sociales que tenía el Estado ok y uno de ellos uno de los de los programas banderas era el el programa de alimentación escolar y todo ese ese programa de alimentación escolar estaba conectado con las cooperativas del Estado portuguesa cooperativas que hacían la distribución y otras cooperativas que producían además de eso se conformaban otras una una digamos otra forma jurídica que para ese entonces fueron empresas asociativas que eran personas de una comunidad que se unían para hacer panes para hacer la comida del programa de alimentación escolar para hacer galletas hacer otras cosas que digamos como actividad económica en el Estado y eran apoyadas por la Fundación para la Economía Solidaria me tocó que coordinar los programas sociales digamos tuve un alto digamos en Secopor estos dos años y luego regresé nuevamente a Secopor estuve como si se quiere prestado fue como como una pasantía en esta organización y bueno esto lo hice durante dos años luego eso me llevó a hacer por supuesto a llegar a ser promotor con competencia en el desarrollo en organizaciones comunitarias y también por supuesto a ser comunicador social como le dije anteriormente luego en el año 2002 que llego a la cooperativa gestión participativa es la cooperativa donde estoy actualmente esta cooperativa y básicamente nos dedicamos a dar apoyo y acompañamiento a otra cooperativa y a otras empresas en el ámbito de clima organizacional trabajo en equipo apoyamos proyectos que tengan las empresas digamos como responsabilidad social empresarial trabajamos toda esta parte y por supuesto damos acompañamiento a otras cooperativas yo participativa el propósito nuestro es como lo dice aquí es ir construyendo aquí ahora desde nosotros una sociedad solidaria que siempre es un estado dispuesto a conseguirla pero es el trabajo propio de cada uno de nosotros desarrollamos procesos educativos basados en metodologías constructivistas digamos donde estamos inspirados más que todo en la participación y protagonismo y desarrollo del ser humano eso es lo que lo que hacemos en gestión participativa de gestión participativa también estamos afiliados formamos parte de una red que se llama seco se sola seco se sola es un organismo de integración que está en barquisimeto en el estado largo fíjense cómo sigo teniendo mis raíces les decía que a los nueve años tuve un desarraigo porque me trajeron a otro estado pero luego desde el año noventa y cuatro que inicié en el movimiento cooperativo siempre tuve relación con otras cooperativas de barquisimeto y entre ellas seco se sola ok pero cuando estoy en gestión participativa digamos la cooperativa gestión participativa comenzó a formar parte o está afiliada a seco se sola como organismo de integración y seco se sola para mí desde el año noventa y cuatro ha sido una escuela de vida una escuela de vida porque que es una organización que funciona sin cargos jerárquicos hay una rotación en todas sus actividades las decisiones son por consenso para nada se da las votaciones es una organización que desarrolla varias actividades entre ellas el abastecimiento salud y servicios funerarios y todo es se hace desde una red o sea el abastecimiento son organizaciones otras cooperativas o productores agrícolas que están organizados en varios estados del país y llevan la producción a las ferias de consumo de seco se sola es así como se cose sola en términos de abastecimiento o en la red de feria de consumo familiar actualmente se venden unas 800 toneladas de preventura fruta y hortaliza hay unas 15 organizaciones compuestas por 250 pequeños agricultores se atienden semanalmente 150 familias hay unas ventas anuales de unos 100 millones de dólares y el ahorro mensual es de unos 30 millones de dólares de las personas que van a comprar en la feria en la red de salud hay son unos espacios como ustedes lo ven aquí son un espacio físico de una planta de tres perdón una edificación de tres blancas actualmente en diciembre del año pasado se adquirió una hectárea de terreno 10.000 metros cuadrados para seguir la construcción porque ya este espacio se quedó pequeño y así como se atienden unos 220 pacientes al año se disponen de dos quirófanos y 20 camadas de hospitalización y el servicio de salud oscila entre 40 y 50% por debajo de la digamos de lo que cobra cualquier clínica o médico privado en el estado ¿ok? en la red funeraria son fondos solidarios son aportes que hacen las personas allí hay 20.000 familias organizadas alrededor de servicios funerarios se tienen las mismas allí mismo se fabrican las urnas están las salas velatorias donde donde se hace todo el digamos ese pedido de 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 las personas que que fallecen y se prestan unos 130 servicios mensuales ¿ok? aquí en el estado portuguesa yo básicamente acompaño a una cooperativa de productores agrícolas de un municipio que se llama Cernicolá la cooperativa tiene ese mismo nombre son 16 productores agrícolas que producen yuca tomate ají dulce aullama y también toda esta producción lo llevan a la feria de consumo de seco sesola o sea son parte de esa red y desde gestión participativa y básicamente desde mi persona le damos apoyo en el aspecto administrativo portable educativo y legal y también está otra cooperativa les decía que portuguesa es una zona productora de café aquí hay una cooperativa de capicultores que son 70 productores de café que ya este año cumplen 40 años de funcionamiento son productores que siembran y procesan su propio café este que están acá que ven acá es la marca de café nuestro café por supuesto cuenta con toda la maquinaria disponible para ellos y bueno con ellos también los conozco desde el año 94 y hoy día estamos acompañándolo en un proyecto de mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades de los capicultores y por supuesto en el mejoramiento de ese procesamiento pero Procepor no es nada más producción de café es un grupo humano que trata de ser una escuela vivencial del café en la zona tienen unos fondos solidarios de salud unos fondos solidarios para el retiro de estas personas y unos fondos solidarios de funerarias que también son todos los fondos lo alimentan anualmente con café y de allí se compran urnas y todo lo que tiene que ver para estos beneficios aquí ya un poco para ir cerrando en este acompañamiento que hago a la cooperativa de café aquí estoy en una zona productora de café por supuesto hablando de café pero también hablando de apicultura ok que tiene que ver con ese mejoramiento y la diversificación de la producción estamos hablando de un proyecto de apícola y aquí estoy yo hace dos años cosechando café café madurado para procesar como café de especialidad y esta fotografía la quise poner aquí porque en esto en el año pasado en época de pandemia ese encierro me llevó a reflexionar de cómo ser coherente con lo que con lo que he sido hasta ahora y a pesar de que conozco todo el proceso del café cómo hacer para también para también sentirme parte de la cooperativa y no es más que si soy coherente debería ser cafecultor y es una de las cosas que me he propuesto ser productor de café cosa que no es tan fácil aquí en el país porque se requiere un capital y bueno el café da los primeros frutos después de los dos años dos años y medio después de desemprado pero ese es parte de mi proyecto de vida y finalmente quiero cerrar con esta fotografía aquí estoy con Fabián Fabián es mi nieto que le decía que nos ha tocado a mi esposa y a mí criar estos dos últimos años pero bien vean que esta foto tiene aquí una araña y tiene una red esto esto fue un cumpleaños de una hermanita de Fabián que unas payasitas estaban pintando la cara a los niños ¿no? y nos tomamos esta foto y preparando la presentación para esto dije bueno esta foto creo que dice mucho transmite de lo que de lo que quiero de lo que estoy haciendo y lo que quiero ser yo estoy en TG Redes en este proceso de la escuela de TG Redes porque quiero seguir siendo esta arañita esta arañita que conecte seres humanos pero además que conecte organizaciones que vayan en función de el desarrollo económico social político y cultural que ayude a de alguna manera a salir adelante a mi país a Venezuela porque estamos en una situación bien crítica bien fuerte pero yo me niego a rendirme me niego a verlo como una víctima más y me niego a salir de mi país y decidí quedarme y seguir siendo como les dije esta arañita para seguir conectando seres humanos y organizaciones para conseguir esa sociedad solidaria por la cual siempre estamos bueno es todo lo que quería transmitirle muchas gracias por su atención gracias